Macrae y Costa, la teoría de los cinco factores Las teorías de los rasgos y factores de la personalidad se basan en el análisis factorial Un procedimiento que supone que los rasgos humanos se pueden medir estudiando correlaciones Las personas extrovertidas suelen ser sociables e impulsivas Las introvertidas pasivas y consideradas Unos niveles altos en la escala de neuroticismo pueden indicar ansiedad, histeria, trastornos obsesivos, compulsivos o delincuencia Unos niveles bajos tienden a predecir estabilidad emocional Macrae y Costa dieron mucha importancia a las influencias biológicas y ambientales sobre la personalidad La teoría de los cinco factores se ha empleado para estudiar los rasgos de la personalidad en culturas de todo el mundo El test NEO-PI revisado muestra un alto nivel de estabilidad en los factores de la personalidad A partir de los 30 años de edad y durante el resto de la vida Los teóricos del modelo de los cinco factores no estaban interesados en temas tradicionales como La dicotomía entre el determinismo y la libertad de elección El optimismo y el pesimismo y las influencias teleológicas y causales De hecho sus teorías no se prestan a hacer conjeturas en estos aspectos ¿Qué podemos decir por tanto de su concepto de humanidad? En primer lugar sabemos que para el investigador que utiliza el análisis factorial Los humanos son diferentes de otros animales Solo los humanos tienen capacidad para emitir datos sobre sí mismos A partir de este hecho podemos inferir que Macrae y Costa Estaban convencidos de que los humanos tienen no solo conciencia sino también autoconciencia Las personas también están capacitadas para evaluar su rendimiento Y emitir informes razonablemente fidedignos sobre sus actitudes Temperamento, necesidades, intereses y conductas En segundo lugar Macrae y Costa Dieron mucha importancia a la influencia de los factores genéticos en la personalidad Según ellos los rasgos y factores son en gran medida hereditarios Y tienen un importante componente genético y biológico Por tanto para las teorías de los rasgos y factores Las influencias sociales tienen muy poca relevancia En el aspecto de las diferencias o semejanzas entre individuos Las teorías de los rasgos y factores se inclinan más por las diferencias El análisis factorial parte de la premisa de que existen diferencias entre individuos Y por tanto variabilidad en los resultados Por tanto la teoría de los rasgos está más interesada en las diferencias que en las semejanzas Y por tanto la teoría de los rasgos está más interesada en las diferencias